Estas son bicis con un diseño pensado fundamentalmente para hombres. Estas son bicis específicas para mujer. ¿Has notado la diferencia? El número de mujeres que practicamos ciclismo no deja de crecer. Afortunadamente las marcas han empezado a desarrollar bicicletas específicas para nosotras. Lejos quedan esas bicis rosas y decoradas con flores y ahora las marcas han hecho un verdadero esfuerzo en ampliar el tallaje, siempre en tallas más pequeñas y en personalizar los puntos de contacto entre bici y ciclista. Leif fue la gama femenina de Giant hasta que en 2014 se independiza con un objetivo claro, crear toda una gama de bicis para mujer partiendo de cero. Leif ha estudiado la morfología femenina para desarrollar la filosofía de lo que ellos denominan las tres Fs, Fit, Form and Function. ¿Qué se traduce esto? Pues vamos a verlo. Leif ofrece un amplio número de tallas según el modelo que van desde la doble XS hasta la L centrándose siempre en las tallas más pequeñas porque generalmente las mujeres somos más bajas que los hombres. La fabricación de los cuadros Leif se realiza a mano con una disposición de las láminas de carbono de manera distinta que en los cuadros de Giant. Esto es porque la aplicación de la fuerza, la torsión y la respuesta es totalmente distinta. Por ejemplo, un cuadro cuya fabricación se optimiza para una talla M aumenta excesivamente en rigidez y disminuye mínimamente en peso si se escala sin más a tallas pequeñas. Evidentemente las mujeres podemos utilizar cualquier tipo de bici pero Leif defiende que nuestro rendimiento deportivo no se va a desarrollar al 100%. Esta conclusión es el feedback de ciclistas profesionales, embajadoras de la marca y del estudio de una base de datos antropométricos mundial. Y es que el reparto del peso corporal entre hombres y mujeres es distinto lo que supone, por ejemplo, que las mujeres tiendan a tener un centro de gravedad más bajo. También se fijan en factores como la proporción entre longitud de torso y piernas. En bicis de hombre las chicas tendemos a ir más bajas y con una postura más estirada lo que hace que perdamos comodidad y maniobrabilidad. En el caso del mountain bike también tienen en cuenta cosas como que la mayoría de las ciclistas femeninas tenemos menos fuerza en el tren superior que los bikers masculinos. De esta manera buscan bicicletas más compactas, estables y con un tren delantero más fácil de manejar. Un ejemplo es esta Peak Advance que en comparación con la Ampheme Advance que tenemos aquí es más corta entre ejes. Tiene un ángulo de dirección mayor, unos 2 grados más, pero un stack más largo. Todo enfocado a la manejabilidad. El tubo superior curvado también ayuda a dar un plus de seguridad. En el caso de ciclismo de carretera vamos a ver las diferencias entre la Propel de Giant y la Envy de Leaf. La Envy es más corta, pero tiene una dirección más elevada al tener un stack mayor y un tubo de dirección más largo. Las potencias de las Envy también tienden a ser más cortas que las de la Propel. Una vez más se busca una bici reactiva y rápida, pero es sobre todo fácil de manejar. Volvemos al mountain bike. En general, las mujeres a igualdad de estatura con los hombres pesamos menos. Esto es, por una estructura ósea y una masa muscular más ligera. Es por eso que las bicicletas Leaf, las suspensiones, vienen montadas con un tarado específico y unos muelles más blandos. Leaf ha adaptado los desarrollos de las transmisiones de sus mountain bike para conseguir desarrollos que aporten confianza y eficacia. Hombros más estrechos, manos más pequeñas y coxis más ancho. Manillar más estrecho, puños específicos y sillines más anchos. ¿Habéis visto las diferencias? Es porque Leaf diseña sus bicis pensando expresivamente en las mujeres. Y yo ahora solo pienso en hacer kilómetros con estas dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!